Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos, sean una vez más, a este su canal que pones con Blanca Salazar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de CVS. Voy a estar compartiendo con ustedes mis ofertas que me meten el día de hoy. Ofertas 100% digital. Vamos a llevarnos muy buenos productos a un muy buen precio. Estas ofertas, como les digo, 100% digital. Van a estar disponibles hasta el día sábado 9 de septiembre. Así que todavía tienen bastantes días para hacer estas ofertas. Si les interesan, antes de comenzar, las invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Compartir el canal. También estamos en TikTok como cupones con Blanca Salazar. En Instagram, cupones con Blanca Salazar. Tengo una cuenta personal en TikTok, Blanca Salazar 678. Bien facilita de encontrarme. Ahí comparto un poquito, como detrás del trabajo, recetas, peinados de mi hija, qué hago en un día, qué hago en una mañana. Todo eso comparto si me quieren ir a seguir por allá en TikTok también. Así que me voy a aventar la oferta de gastar 20 en productos Shea Moisture. Nos van a regresar 10 en Extra Bucks. Límite de una vez por tarjeta. Wey, lloren conmigo porque yo pensé, bueno, sí califican los productos de bebé, pero el cupón de 6 dólares no califican para los productos de bebé. Así que ni modo, me voy a agarrar estos tratamientos para este... Sí, porque le digo que no me gustan mucho los shampoos de Shea Moisture. Así que me voy a llevar mejor los tratamientos. Y ya saben, no soy muy fan de los shampoos, así que me voy a llevar los tratamientos. 11.79 cada uno. Por los dos se va a ser los de 23.58 usando cupón digital en la aplicación de 6 dólares. Si ven esa segunda foto que ven allí, esas son cremas de bebés, ¿no? ¿Y por qué no califican para las cremas de bebés? No sé, pero bueno. Se hace lo de 23.58 menos el cupón de 6. Nos toca pagar 17.58, pero nos regresan 10 en Extra Bucks. Así que se paga 17.58, nos regresan 10, dejando esta oferta por 7.58 después de Extra Bucks. Dividido entre los dos productos, perdón, a 3 dólares y 79 centavos cada uno. Como les digo, no soy muy fan de los shampoos, pero estos acondicionadores sí me los llevo. Y luego me voy a hacer la oferta de las vitaminas Low Crater y las vitaminas Vita Fusion. Esta semana sana compras 2, nos regresan 10 en Extra Bucks. Compras una, la otra a mitad de precio. Lo más económico vienen siendo estas vitaminas Low Crater de 8.79 y justo las que ocupaba 2. 2, así que nos vamos a llevar 2. Una por 8.79 y la otra por 4.39. Por las 12 va a ser lo de 13 dólares y 18 centavos. No tenemos cupones, nada de eso. Bueno, por lo menos yo no tenía ningún cupón. Así que se pagan los 13 dólares y 18 centavos, pero nos van a regresar 10 en Extra Bucks por comprar 2. 2, aparte llevamos nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Yo tengo un reembolso de 2 dólares por cada uno, así que me van a dar lo de 4 dólares. Así que igual, les vuelvo a repetir, se pagan lo de 13 con 18. Nos regresan 10 en Extra Bucks por comprar 2. 4 en Ibota después del reembolso y los Extra Bucks, estos dos quedan completamente gratis con 82 centavos de ganancia. Si ustedes tienen los reembolsos de 3 dólares, les va a salir con mucha más de ganancia, pero yo solamente tenía mis reembolsos de 2 dólares. Así que me voy a llevar también estas vitaminas para, vienen siendo como vitaminas para niños. Y si encuentran estas de 8.79 precio normal, les va a ir muy muy bien, porque pues gratis y ganancia. Y luego me voy a llevar los Playtex, esta oferta de Playtex. Esta semana están en oferta gasta 30, nos regresan 10 en Extra Bucks. Hay más cuidado femenino que califica, pero aquí entre nos, esos son los productos que yo uso y ya me hacían falta. Así que me las voy a llevar siempre que he componido estos productos, los dejo para mí. Así que me voy a llevar 3 cajas de 10 dólares y 79 centavos. Por las 3 se va a hacer lo de 32.37. Voy a usar un cupón digital que tenemos en la aplicación de 2 dólares para 2. Y luego aparte un cupón digital de 4 dólares que se está haciendo glitch. Así que después de ese cupón de 4 y el de 2 que se están haciendo glitch, nos toca pagar 26.37. Nos regresan 10 en Extra Bucks dejando esta compra por 16.37 o 5 dólares y 45 centavos por producto. Si quieren hacer la oferta así sola. Ahorita les voy a enseñar cómo voy a combinar todas mis ofertas, pero les paso oferta por oferta en caso de que ustedes no tengan cupones de gasta y quieran hacer la pura oferta individual o sacar una oferta, meter otra a su gusto, como ustedes quieran. Yo les comparto mis ofertas. Ya ustedes compónganle en las ofertas. Le pueden quitar una, agregar otra, dependiendo qué cupones de gasta tienen ustedes. Y luego también me voy a hacer la oferta de los pañales Pampers. Esta semana dice gasta 20. Nos regresan 5 en Extra Bucks, límite de una vez por tarjeta. Y tienen precio en especial de 10.99. Se pueden llevar los Ninjama. Si quieren yo me voy a llevar los Easy Apps. Los Easy Apps tienen precio, como les digo, en especial de 10.99. Me voy a llevar dos bolsas. Que se va a ser lo de 21.98. Tenemos cupón digital de 3 dólares en la aplicación. Bajando a pagarlo de 18.98. Nos regresan 5 en Extra Bucks por la oferta. Dejando los dos después de Extra Bucks por 13.98. Dividido entre los dos productos a 6.99 cada uno. Está más o menos si van a dejar las bolsitas para ustedes. Como les digo, ya subieron de precio. 6 dólares más o menos cuando son para ustedes. Es lo que les recomiendo pagar. Si no tienen cupones de gasta, están empezando. Más o menos ese es el precio que quieren estar pagando. Como les digo, ya subieron mucho los pañales. O sea, como cuando empecé a cuponear, ya han subido bastante. Pero yo tenía este cupón de 20 en mi compra de 80. Así que voy a combinar todas estas ofertas. Así que tenemos los pañales Pampers. Gasta 20, nos regresan 5. Se hace lo de 21.98 por las dos bolsas. Los Playtex gasta 30, nos regresan 10. Por las tres cajas se hace lo de 32.37. Las vitaminas Little Crater's compras 2, te regresan 10. Y 13.18 por las dos. Y la oferta de Shea Moisture gasta 20, nos regresan 10. Y por los dos se hace lo de 23.58. Haciendo el total final por todos los productos por 91 dólares y 11 centavos. Pero acuérdense que voy a usar este cupón de 20 en la compra de 80. 4 dólares para los Playtex. El de 2 que se está haciendo Glitch. El de 6 dólares para los Shea Moisture. Y los de 3 dólares para los pañales Pampers. Entonces aparte tenía un cupón de 2 en la compra de 8 para producto femenino que también se me descontó. Se me había olvidado que le di clip. Y como junté lo de 91 dólares y solo requería juntarlo de 80, pues también se me descontó ese cupón. Así que después de cupones, junto con ese 20 en 80, me tocó pagar lo de 54.11 centavos. Pero me van a regresar 35 en Extra Bucks. Más aparte 4 en Ibota por las gomitas. Así que se paga 54.11 centavos. No regresan 35 en Extra Bucks, 4 en Ibota. Después de los Extra Bucks y el reembolso de Ibota. Todos los productos que ven aquí nos quedan por el precio de 15 dólares y 11 centavos. Dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos. A 1 dólar y 67 centavos cada uno. Y como les digo, para hacer oferta digital, está más o menos el precio. O sea, imagínense, una pura bolsa de Pampers cuesta 10.99. Y toda la compra las estamos sacando por 15.11 centavos. Está buenísimo el precio siendo solo cupones digitales. Siento que sí está bien. Puro cupón digital sí está bien. Así que miren, aquí está mi recibo. Los peñales Pampers, los Playtex, las gomitas, los Shea Moisture, el cupón que se hizo Glitch. Como pueden ver, ahí está el cupón de 2 en la compra de 8 para productos femeninos que también se descontó. Me regresaron 4 dólares en Ibota. Como les digo, si ustedes aún no tienen la aplicación de Ibota, la quieren descargar, les dan un bodo de bienvenida de 5 dólares. Cuando usan mi código de referencia, ahí va a estar en la descripción el enlace. Pero miren, me regresaron todos mis extra bucks. 5 por los peñales Pampers, 10 por los Playtex, 10 por las gomitas vitaminas y 10 por los Shea Moisture. Todos los cupones se me descontaron perfectamente. Todos los cupones se me descontaron. Todo me salió perfectamente bien. Más aparte, un 15.75 que se me imprimió. Así que eso fue todo por el día de hoy. No se les olvide dejar su malte para arriba. Suscríbanse y nos volvemos a ver en otro video. Adiós.